Muy buenos días, mi nombre es Roberto Adolfo Díaz Díaz, yo soy economista de profesión, graduado acá de la primera promoción de economía en la Universidad del Solima. Tengo maestría en economía en la Universidad de Manizales y tengo más de 15 años de experiencia como docente catedrático y docente de planta de otras universidades. Digamos que a lo largo de mi formación profesional me he desempeñado también en la parte empresarial, donde he sido consultor de empresas a nivel nacional y una de nivel internacional y eso me ha permitido tener una doble visión tanto académica como profesional y digamos que eso es una de mis grandes aspiraciones. En cuanto a lo que ha sido todo el proceso de convocatoria, un proceso muy transparente, también un poco largo, duramos más de seis meses en ese proceso que empezó en diciembre del año 2022 y a lo largo de esos primeros meses del año 2023. Me parece muy transparente, muy bien organizado el hecho de que te evalúen no solamente la experiencia, la formación, sino que te evalúen qué también está en la parte investigativa y en la parte de pedagogía. Creo que esto hace que este tipo de concurso sea bastante completo y transparente. Dentro de las expectativas que tengo para aportar, yo ingresé a la Facultad de Agronomía, tengo bastantes expectativas para aportar al departamento que me vinculo, que es el Departamento de Desarrollo Agrario. Considero que estamos en un punto muy importante de la historia, es un punto donde debemos de corregir todo lo que hemos hecho mal a lo largo de las décadas del siglo XX y estas primeras del siglo XXI. Creo que la universidad debe aportar mucho a la formación de los muchachos. Debemos hacer un acercamiento mucho más importante entre las empresas, el estado y la universidad. Debemos de investigar y tratar de solucionar los problemas que están aquejando tanto al agro, a la industria, a la agroindustrialización del país, tratar de determinar cuáles son los productos que van a tener una alta demanda en el mercado mundial y a los cuales le podemos apostar. Entonces hay muchas cosas que investigar y solucionar y soy convencido de que le vamos a aportar y vamos a poder transformar la realidad y el bienestar de muchas personas en los próximos años. Considero que el Tolima y Colombia tiene tantas fortalezas, pero también muchos problemas que tenemos que solucionar y desde la investigación debemos de apuntarle a solucionar dicha problemática, pero es hora de salir. Es hora de que nuestros muchachos encuentran oportunidades y las fortalezas investigativas van a ser claves para poderse desempeñar de una mejor manera, no solamente como empleados profesionales, sino como nuevos empresarios que necesita la región y el país.